¡Suscríbete al canal! ¡Open! ¡Suscríbete al canal! Es como aire en el campo que entra en mi cuerpo y se está apoderando Yo le beso la boca, aunque su beso lo tire volando Sus ojos son estrellas que cuando me miran me están alumbrando Y no sé lo que pasa, pero estoy enamorado Qué fácil es tocar el cielo si me besas tú Qué fácil esconder el gris si convertirlo en azul Mi corazón revoloteando como un suzú Parece mentira, pero en mi vida solo existes tú Con los besos de tu boca Siento que mi alma flota Como pasado de copa Paso la noche borracho de amor Con los besos de tu boca Siento que mi alma flota Como pasado de copas Paso la noche borracho de amor Y no sé qué pasa, niña Solo quiero decirte un nombre Será porque eres la más bella Será porque yo soy tu hombre Es un sentimiento puro, tan pacífico y tan violento Que si no te lo confieso Siento que hoy yo me reviento Espiento de amor Y no sé cómo enfrentarlo Me delata el corazón Sé que a veces por orgullo Me comporto como idiota Pero me doy por vencido Yo me muero por tu boca Aguanta antes nos gustaría hacer eso, ¿verdad? Tan rico, ah Ok, cuando hay buena vibra Cuando hay buena conexión Cuando hay buena gente Es muy poco probable Que las cosas malas pasen Incluso ahí podías enamorarte Y tú le dices así Con los besos de tu boca Siento que mi alma flota Como pasado de copas Paso la noche borracho de amor No, 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 no Por los besos de tu boca Siento que mi alma flota Como pasado de copas Paso la noche borracho de amor No, 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 no La, 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 la Chacal Chacal Baby Loret Esto con una colaboración con excelencia De Baby Loret Chacal Gracias por ver el video